Bueno pues, ahora siga, donde me la pinte, mi Concepción Focacá Así también se ha perdido Se lo le grita a un amigo, que será el amor sin unido Para evitar a su familia, lo tiene bien merecido Contradiza la primera, en los Estados Unidos De mucha gente seriviana, ganando con este avión Gracias él, lo conoce, y es para que no se los digo Adiós 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 Arriba mi cara mía, y a todos los que me han estado. Esta vez, 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 que me han estado. Bien, hermano. Gracias a Dios. ¿Y tú? No la hice, copita. Te deseo lo mejor. 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 Hasta aquí a la hermana donde yo nací. Recordar mi infancia, sufriré ese niño. A mares sin gratos que un tiempo perdí. Me fui para el norte para protestar. Te deseo lo mejor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!